Los delicados casos de orden público ocurridos en el norte y centro del departamento y las amenazas de que han sido víctimas varios líderes sociales de la región serán objeto de análisis por parte de las autoridades departamentales durante un consejo de seguridad que se realizará mañana jueves en la ciudad de Tuluá. Los asesinatos de dos precandidatos a la alcaldía ocurridos en El Cairo y El Cerrito y las amenazas en contra de varias personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos de las comunidades son temas que preocupan mucho al gobierno departamental por lo que se definirán algunas acciones para garantizar la seguridad y tranquilidad de la región. La señora gobernadora ha convocado a un consejo de seguridad en la ciudad de Tuluá con el fin de analizar y valorar la situación de seguridad en todas las zonas centro y norte del departamento del Valle del Cauca frente a todos estos hechos que se han venido presentando con los indicadores de criminalidad en tantos hurtos y bueno en todas las diversidades de actos de criminalidad que se han venido incrementando en esta zona. El secretario de seguridad indicó igualmente que la gobernadora Dilian Francisca Toro ha vuelto a insistir ante la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez para que se instale la mesa territorial de garantías que determina la protección de líderes y dirigentes amenazados. No preocupa fundamentalmente las amenazas de las cuales están siendo objeto personas que fungen como actores políticos o líderes sociales. Este es un asunto que la señora gobernadora ha asumido con una enorme preocupación. En virtud de ello ha hecho una interlocución con la ministra del interior, con el fin de que se instale en el Valle del Cauca la mesa de protección, que es una mesa que tiene como fin activar todas las rutas de protección a los líderes en general, líderes sociales, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, comunidades indígenas en general y obviamente los actores políticos. Al Consejo de Seguridad de mañana en Tuluá han sido convocadas todas las autoridades civiles de policía, ejército y judiciales.